A.E.B. Noticias Radio. Información, educación, culturas. Sigue la programación de A.E.B. Noticias. Descarga nuestro app. Suma tu proyecto de audio o podcast a la programación de A.E.B. Noticias Radio. A.E.B. Noticias Radio. Un programa semanal, una agenda de información muy interesante que hemos preparado para ustedes. No se aparte porque, reiteramos, hemos preparado una agenda muy, pero muy sustanciosa, con temas muy interesantes. Noticias del sector educativo, noticias culturales y sociales que usted necesita para ejercer una ciudadanía crítica y proactiva. Bueno, para hoy, 6 de septiembre, justamente en la primera semana del mes de septiembre, levantamos entonces este informe a través de este programa de radio para todos ustedes, con contenidos informativos y, reiteramos, de análisis de la realidad educativa y sobre el acontecer nacional. Les recordamos que nos pueden sintonizar en la aplicación de Android A.E.B. Noticias desde su teléfono móvil o entrando al sitio www.aebenoticias.com Iniciamos, pues, con la programación de hoy, noticias y análisis de fondo desde los intereses comunes de todos y todas. Bien, para esta ocasión tenemos la compañía de nuestra compañera, líder sindical nacional, la profesora Yadira Pino, quien estará compartiendo con nosotros la agenda del día de hoy. Y vamos a empezar rápidamente con lo que sería el ámbito educativo, en donde también hay, obviamente, que denuncias. Vamos a iniciar, profesora Yadira, con una información que nos tomó, bueno, bastante sorpresa, de manera sorpresiva, una circular con numeración de la Dirección General de Educación, guión 124-0228, el 3 de septiembre 2020, dirigida a directores regionales de educación, cuyo remitente, quien es el firmante, es el profesor Guillermo Alegría Zúñiga, director general de Educación. El asunto que se determina en esta circular son aclaraciones y recomendaciones para la implementación de la educación a distancia, y que literalmente señala lo siguiente. Respetados directores y directoras, de acuerdo al seguimiento y consulta a los diferentes actores del sistema educativo en cuanto a la normativa operativa, lineamientos curriculares y orientaciones pedagógicas para el desarrollo exitoso del currículum priorizado y su implementación en el proceso enseñanza-aprendizaje, reiteramos lo siguiente. La normativa operativa por el apoyo educativo modalidad a distancia es la resolución 59 del 2 de julio de 2020, página 11. Señala que, abrimos comillas, cada docente al planificar y contextualizar podrá imprimirle su creatividad personal y además del material que le será facilitado por Meduca, podrá hacer sus propias adaptaciones con base en el currículum priorizado de emergencia, garantizando el trabajo autónomo y tutorado a los estudiantes mediante la facilitación directa de él o con el auxilio organizado y pactado previamente con los padres de familia, cierre comillas. Con base en el establecido y el seguimiento de la implementación de la modalidad de educación a distancia 2.1, el soporte emocional y el cumplimiento de las normas de bioseguridad deben ser aspectos permanentes tratados durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. 2. El currículum priorizado es flexible y se debe adecuar al contexto del centro educativo en consenso con los docentes y directores de escuela, favoreciendo el aprendizaje de los estudiantes. 3. Los docentes de las áreas urbanas deben entregar al director una bitácora semanal y los docentes de las áreas de difícil acceso la deben enviar cada 15 días sobre los siguientes aspectos. 1. Cantidad de estudiantes matriculados, mujeres y varones. 2. Cantidad que se comunica con su docente y cumple con sus asignaciones regularmente. 3. Registro de estudiantes que a la fecha no han tenido comunicación con su docente. 4. Medio de comunicación con sus estudiantes. 5. WhatsApp, correo electrónico, plataforma, Zoom y otros. Continúa la nota. La bitácora es el insumo para complementar el modelo HIC del registro de asistencia del docente y del estudiante. El o la director compila la información enviada por los docentes según sea el caso y tendrá los primeros tres días de cada mes para enviar al supervisor de su zona o circuito y este a su vez entrega al director regional. Para las áreas de difícil acceso se realizan las consultas y coordinaciones para contar con el apoyo de las comunidades educativas regionales y escolares para así llevar el registro de los estudiantes que se mantienen activos en el proceso de aprendizaje por medio de los cuadernos de trabajo. Los horarios de comunicación con los estudiantes deben ser ajustados a su contexto de acuerdo a las aplicaciones y medios utilizados. Las asignaturas especiales deben correlacionarse con las fundamentales en común, acuerdo entre docentes y previa comunicación con los directores del centro escolar. En el caso donde elabore un docente de asignatura especial, este debe realizar su planificación y coordinar la comunicación con los estudiantes. El o la director del centro educativo debe realizar reuniones periódicas con sus docentes con la finalidad de brindar orientaciones de acompañamiento y mentorías a los docentes con relación a esta nueva experiencia de educación a distancia. Los supervisores deben realizar reuniones semanales con los directores en el caso de la implementación de la educación a distancia de surgir dudas o consultas. En particular, en algún centro educativo, el supervisor debe reunirse con el director y los docentes para el acompañamiento respectivo con el fin de aclarar las consultas. A partir del lunes 7 de septiembre, desde el nivel regional, se organizará la red de retención y reinserción escolar con la participación de los diferentes miembros de la comunidad educativa. La calificación trimestral puede ser tres hasta cinco actividades de evaluación sumativas por asignatura. Bueno, profesora, hemos tomado este tiempo para compartir a todos nuestros amables, escucha esta circular que a nuestro juicio, más que traernos garantías dentro de un proceso que el docente consideramos nosotros que está plenamente comprometido. Es más, podemos hasta señalar que el docente siempre ha sacado cualquier reto adelante. Hemos sido la piedra angular que ha sostenido un sistema educativo, por lo menos en estos últimos 30 años, llenos de desaciertos, llenos de improvisación y llenos de inventos, que más que buscar, colaborar, ayudar, dar ese ambiente psicológico y emocional estable a los padres de familia, a los estudiantes y por supuesto que a los docentes, por el contrario, un tipo de circular como esta tiene otros vestigios, aparentemente imprime más presión sobre una educación, entre comillas, gratuita, que en este momento está siendo totalmente financiada por los padres de familia y los docentes de este país. Entonces, ¿cómo pretender, por una parte, establecer regulaciones normativas en el tema de la conectividad para tener la oportunidad de educación a distancia, cuando es evidente que los padres de familia están dejando de comprar muchos alimentos para tener una tarjeta? En nuestro caso, tenemos la experiencia directa de estudiantes que nos han pedido que por favor los apoyemos con tarjeta porque no tienen cómo conectarse ni siquiera a través del WhatsApp y los mensajes que nos han llegado. Entonces, ¿cómo pretender, por parte de las autoridades del Ministerio de Educación, en este caso el profesor Alegría, que se establezca ese tipo de rigurosidad cuando el Estado no ha cumplido su rol y no ha asegurado una conectividad? Ni la apertura de una banda ancha que desde el mes de marzo nosotros se lo hemos estado señalando y bueno, lastimosamente por señalar las cosas directas a los gobiernos o a las administraciones, entonces vemos las persecuciones que se dan contra la dirigencia. Sin embargo, es preocupante porque ahora vamos a ver lo más seguro que los directores asoman un rol de total seguimiento de una norma que, lógicamente, no tiene forma de cumplirse. Porque, por una parte, el Estado, el gobierno, quien administra la cosa pública, no ha adquirido o no tiene ese compromiso real, no lo demuestra. En la práctica no lo demuestra, lo puede decir por la tele, la noticia, por los comunicados, pero en la realidad no lo demuestra y todo eso también con el apadrinamiento de muchos gremios docentes de este país. Compañera de Adidas. Cómo no, profesor Juan José, y bueno, bienvenidos a todas y todos los que en estos momentos pues comparten con nosotros Realidad Educativa y Proyección Gremial de la Asociación de Educadores Veragüenses. Sí, está circular más bien porque el señor Alegría se ha caracterizado como director general de Educación, se ha caracterizado por asumir una actitud de persecución desde el punto de vista más que administrativo. Esto se ha atendido a ejercer esto, una persecución hacia el docente. ¿Por qué lo digo? Porque ya han sido varias las circulares que van en esa vía y efectivamente, como usted decía, en realidad esta circular empieza o la envían precisamente por la gran cantidad de conflictos que se ha generado al haber la improvisación de parte del Ministerio de Educación en esta educación a distancia. Porque si bien es cierto, las normas y lineamientos salieron en el mes casi dos semanas antes de que terminara junio, es decir, dos semanas antes de que se diera la apertura ya de reinicio del año escolar. Entonces, esto se da en un marco en el cual no se afianza este material, no se le habla claro a las y los docentes. Se emite un decreto de reinicio del año escolar que tiene, si bien es cierto, algunos puntos claros. Lo cierto es que hay una ambigüedad en el resto de articulados, sobre todo en el tema de lo que es las evaluaciones y otros aspectos que han venido a crear esos conflictos. Cuando hay ambigüedad, cuando hay vacío, eso crea conflictos entre los miembros de la comunidad educativa porque quienes se sientan presionados o quienes se sientan que tienen que de alguna manera realizar algún trabajo o rendir alguna cuenta, se sienten bajo esa presión. Entonces, esta circular viene más bien como a tratar de ajustar, digamos, por presión al sector docente. Y lo que realmente aquí se necesita es que el Ministerio de Educación esté claro. O sea, cuántos docentes en este país han hecho el gran esfuerzo de tener a disposición el Internet, tener a disposición un equipo realmente sostenible para poder entrar en contacto con los estudiantes. Cuando el primer deber aquí es del Estado, porque es el Estado quien debió con las empresas a las cuales se privatizó el servicio de telecomunicaciones, debió desde allí iniciar las bases para esta educación a distancia y abrir hacia el público, o sea, una apertura de uso público del Internet para fines educativos. Si esto se hubiese hecho y se dotaba a los docentes, así como se afianzaba mediante capacitaciones, se formaban las y los docentes y los padres de familia, por supuesto que en esos cinco meses desde que se suspenden las clases se hubiese tenido esta preparación. Pero no, todo ha sido así. O sea, hoy salieron las normas de alineamiento, mañana sale otro decreto, después sale otra circular. Es decir, cada día hay algo nuevo en la marcha según sean las presiones, según sean las críticas y realmente no se prepara el personal. Y tenemos que entender algo, y es que en estos momentos hay una gran responsabilidad en los padres y madres de familia. Eso lo entendemos. Pero también hay una presión laboral sobre las y los docentes por esas exigencias que se están haciendo en el tema del control de la asistencia, en el tema del control de notas. Aquí hay docentes que desde mayo o junio que empezaron están recogiendo notas. Cuando la norma establece cuántas notas mínimas deben tratar de desarrollarse o recogerse para que el estudiante tampoco se sienta tan presionado, ni los padres y madres tampoco. Entonces, este gran desorden es producto precisamente de eso, de una improvisación por parte del Ministerio de Educación. Y en la medida que avanza el año escolar, este reinicio del año escolar, se sigue notando más. Ya hay estudiantes que no se están conectando, precisamente porque, bueno, como usted lo dijo, ya no alcanza para estar comprando tarjetas porque hay que comer. Entonces, son situaciones que definitivamente van a ir determinando. Entonces, el señor Alegría como director general de educación debía propiciar un ambiente que fuese el más saludable, el más armónico, tratar de recuperar en el tiempo ese espacio para que las y los docentes puedan entender mejor estos lineamientos, pueda llevarse a una coordinación entre los directores y los supervisores y no que un director diga una cosa en una escuela. Otro director en otra escuela dice otro. Un supervisor tiene un tipo de interpretación de la norma o de las circulares y otros supervisores tienen otra interpretación. Entonces, esto lo que evidencia es eso. Improvisación. Entonces, realmente aunado al tema de que no han brindado los recursos. Y creo que lo más preocupante de esta situación es que, aparte de la presión que se le añade al docente, quien está viendo cómo saca adelante esta forma de educación a distancia con sus propios recursos en la intimidad de sus hogares, exponiendo toda su vida íntima justamente ante la faz de, no nada más del país, porque recordemos que las plataformas virtuales son a nivel mundial. También, y lo que más me preocupa, y hagamos esta reflexión, compañera Yadira, y a todos los amables cibernautas y radioescuchas, también ejerce esta circular gran presión sobre el padre de familia y el estudiantado. Habla que es la normativa de alineamiento para que no haya deserción, pero con una normativa como esta, en donde los estudiantes tienen que conectarse porque sí. No hay forma, a pesar de que habla de la flexibilidad en el hecho de que podemos comunicarnos a través de WhatsApp, inclusive, entre comillas, las famosas guías que evidencian grandes, pero grandes fallos. Cada vez que doy un tema con la guía, por lo menos de historia, siempre hay fallos dentro de la guía, pero yo las expongo para que el estudiantado también analice, y también el padre de familia, porque se supone que las guías vienen bien establecidas, y eso va frustrando al estudiante que no encuentra la respuesta, al docente que está confiando de que lo que le entregó su patrono es algo bien hecho, y está demostrando que no es así. Inclusive hay guías que han retirado. Pero me preocupa es el hecho de que estudiantes que no se van a poder conectar a Microsoft Teams, porque esa es la plataforma que aunque no se diga que es obligatorio y que se diga que no, hay que ser flexible. Oigan, en las escuelas grandes de este país se está prácticamente obligando al estudiantado a que tenga plataforma. Y para poder tener conectividad hay que tener internet, hay que pagar un servicio de internet, y el servicio de internet no es gratuito, y el Estado no está asegurando esa gratuita. Entonces, una educación gratuita, pero hay que pagarla. Ah, porque es transitoria. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando se nos ponen planteamientos como estos que supuestamente vienen a traer algún tipo de orden? Pero pareciera que lo que provoca es lo contrario, incertidumbre. Ahora cada director va a interpretar de la forma que considere que puede la norma interpretarse, cada supervisor va a empoderarse de esa norma, va a decir, no, la línea es esta, y va a formarse un caos en el que siempre el docente es perseguido y el estudiantado y padre de familia hoy día va a ser más presionado que nunca. Y escuchen bien, padres y madres de familia, mucho cuidado con este tipo de planteamiento. Sí, y en esa misma línea, profesor, en realidad, lo que el gobierno quiso dar a entender es que con ese acuerdo de colaboración se iba a liberar el internet, y realmente aquí no va a haber ninguna liberación del internet. Lo que hay es que la plataforma esa de Microsoft Team se usa como una herramienta para que el estudiante entre, sin embargo, el que no tiene para pagar el internet no podrá entrar. Realmente es una falacia, es una forma de simular que se está haciendo, pero realmente no. Hemos visto una serie de paquetes que se han publicado, paquetes, decimos, de compra de internet a través de tarjeta, y han hecho pues algunas modificaciones en torno a esto, las cantidades de minutos que se permiten, las cantidades de WhatsApp, y eso, ¿no? Esto un poco es el uso de los datos a través de estas tarjetas que se compran. Eso es lo que realmente ellos han trazado en este acuerdo de colaboración, pero realmente no es la apertura, la liberación del internet de uso público para los temas educativos, que es lo que se necesita. Y no solo ahora en pandemia, por la educación a distancia, profesor, sino porque es necesario. El tema del internet y la conectividad es un complemento de la educación presencial. No es solamente para ahora, de aquí en adelante, una vez se pueda ir regularizando esta situación. Realmente aquí, por eso es que hablamos de democratizar el uso del internet o el internet de uso público para fines educativos, porque eso es lo que requerimos, que el Estado realmente ejerza su función, sobre todo en las compañías donde tiene acciones, y es el resto de las compañías. Porque estas compañías han tenido ganancias enormes desde el momento que se privatizó, en la década del 90, este servicio público como son las telecomunicaciones. Sí, definitivamente que se evidencia la gran mentira que se vendió a la población que en su momento hasta sintió algo de confort y, bueno, ya no tenemos que gastar en tarjetas. Es falso, sí tienen que comprar tarjetas. Ya no vamos a tener que gastar en pago de servicios de internet por cable. Tienen que pagar el internet por cable. Ya van a cumplir con los términos para la entrega masiva a nivel nacional de todas las guías. Ya se les acabó el tiempo que habían propuesto para eso. En la comarca sigue cuarto, quinto y sexto grado sin las famosas guías. Exacto. Y no sabemos si en las otras áreas del país, porque no hay un control, no hay un informe que repose en un informe veraz, porque el papel aguanta mucho. Sin embargo, en la realidad siguen nuestros estudiantes padeciendo de la inoperancia y falta de compromiso por parte de quienes administran el sistema educativo panameño y también, por supuesto, el Estado. No hay una preocupación real y nos duele mucho. En este momento parecería que estábamos trabajando en una tierra árida. Docentes tratando de llevar la información, haciendo su mejor trabajo con destreza, invirtiendo grandes cantidades de dinero, amoldando sus aulas virtuales, viendo los mecanismos para llevarle a sus estudiantes la información por todas las vías. Yo tengo conocimientos que los docentes usan no una plataforma o no una vía de comunicación, usan tres, cuatro, cinco, buscando la forma de que ninguno se quede con el acceso de ese momentum de compartir algún tipo de información en ambas vías. Y sobre todo, las fechas a que vamos, no se ha definido cómo pasamos de los talleres formativos, cómo se le dará esta formalidad. Porque las notas son necesarias. Legalmente, para ser promovido de un año a otro, se requieren calificaciones. Y bueno, como todo es flexible, en alguna cosa, para lo que le conviene al Estado, hay flexibilidad para ver cómo se implementan muchas de lo que estamos haciendo actualmente a distancia. Pero en la hora de la verdad, como plantean los lineamientos, entonces lo que hacen es exigir sobre qué base. Un resuelto transitorio que no han cumplido y es a cabalidad. Por favor. Y es que es importante, profesor, cuando decíamos las autoridades que son puestas de a dedo, no llegaron ahí porque realmente se lo hayan ganado, demostraron que tienen la capacidad o pasaron un filtro o cumplieron un perfil, como estas direcciones generales, estas direcciones nacionales de educación. En el caso de la dirección general. Y este hecho, esta circular, y créame, aun cuando haya algunos aspectos puntuales en esta circular, seguirán directores y seguirán supervisores aplicando de acuerdo a lo que ellos interpretan y de acuerdo a lo que ellos quieran asumir, precisamente porque no hay una supervisión desde arriba, desde los altos cargos del Ministerio de Educación. Simplemente se conforman con enviar estas circulares por la presión que hay, por las confusiones que hay y el abuso que se está cometiendo a nivel laboral. Entonces, quería recalcar esto porque es necesario que haya una supervisión. Porque solo si hay una supervisión hacia las direcciones, hacia las supervisiones de zona o a las direcciones de los directores de escuela, se podrá dar cuenta, la Dirección General de Educación, quién realmente está creando un ambiente armónico para poder desarrollar dentro de las limitaciones o dentro de esta supercarga laboral, está tratando de llevar hacia adelante el proceso educativo. Y como bien usted decía, ahora pues definitivamente los padres de familia tienen una gran responsabilidad. Lo que más nos preocupa es la mujer. Las mujeres durante esta pandemia están recargadas de trabajo porque siempre es a la mamá a la que se le deslinda, digamos, la mayor responsabilidad. Eso no quiere decir que no haya papás que lo hagan, sino que en la mayoría de los hogares, y más, los hogares donde la mamá es el sostén, es una familia donde quien está a cargo de la familia es la madre. Entonces, una madre que tiene que trabajar o hacer los trabajos del hogar y encima de eso también tiene que estar pendiente del horario de clase de sus hijos. Entonces, hay una situación aquí hacia la mujer que es importante analizarla, para ventilarla y tratar de ver cómo esta situación, pues, es atendida en un análisis mucho más profundo, pues, más amplio acerca, pues, del tema educativo, profesor. Sí, efectivamente, el tema educativo sigue siendo un tema muy polémico. Los docentes de este país queremos que las cosas resulten y sabemos también que los padres de familia también están en la misma vida. Sin embargo, nuestras apreciaciones, pues, son otras porque apreciamos, analizamos, reflexionamos sobre hechos concretos, como los zonas circulares y este tipo de disposiciones que hemos estado observando de nuestras autoridades, quienes tienen que orientarnos, ayudarnos a poder llevar esto adelante y no nos están cooperando con esto. Bueno, de esta forma, entonces, cerramos lo que es el ámbito educativo. Lo siguiente, pues, reiterarles que vamos a estar cada semana llevando a cabo la presentación de este tipo de reflexiones y análisis que usted necesita para también hacer su análisis crítico y proactivo. Bien, entramos rápidamente, entonces, a lo que es el ámbito gremial. Notas también circulares, aclaratorias por parte de algunas autoridades dentro de algunos planteles educativos que llaman a la tranquilidad, llaman a los docentes, aquellos que no pueden contestar los WhatsApp de los teléfonos celulares personales de los docentes que explotan. Y aparte de eso, también ahora posiblemente exigible, según los lineamientos del señor Alegría, bueno, en el ámbito gremial vamos a ver también una circular que, a nuestro juicio, tiene gran vestigio de persecución en vez de buscar mediación o colaboración en este proceso. Vamos rápidamente a compartírsela para analizarla, profesor Díaz Pinoza. Vamos rápidamente a leer la circular con carácter de urgente de la Dirección General de Educación, la 1240225, para todas las direcciones regionales escolares de todas las áreas curriculares. También firmado por el profesor Guillermo Alegría Cúñiga, Director General de Educación. Asunto, suspensión de nombramientos de docentes regulares y programas especiales. Este, por un lado, salieron dos circulares, la que le mencioné ahorita, la de, a más juicio nuestro, puede verse como algún nivel de persecución y esta también que es muy, muy, muy puntual y muy importante que la señalemos, ya que también tiene fecha de 3 de septiembre de 2020, en donde señala que, en atención a la nota, anota, D-N-R-R-H-H, guión D-A-C-D-O, guión 108, guión 4-5-5-5-3, fecha de la fechada 2 de septiembre de 2020, refrendada por la licenciada Ariadne Palma, Directora Nacional de Recursos Humanos. Les informamos que, a partir de la fecha, queda suspendido el proceso de nombramiento de docentes regulares y programas especiales a nivel nacional, por motivo, motivo motivado por la contención del gasto para el año 2020. Además, por el cierre del año fiscal, que es a partir del 15 de septiembre del presente año, por lo anteriormente expuesto, se solicita a todas las Direcciones Nacionales Educativas tomar medidas necesarias a fin de que todos los directores de licenciado educativo tengan conocimiento de esta medida a seguir. Sin otro particular, bueno, o copia a la directora, a la profesora Victoria Tello, la directora general de técnico-docente. Vamos con esta primera procedida, Ira. Realmente esta circular que señala que, bueno, por la contención de gastos, ahora ya no se van a nombrar docentes que no fueron nombrados durante todo el año. Docentes que participaron de algún concurso y que quizás, no sé si le han pagado a todos, no tengo esa información, pero vamos a tratar de conseguirla. Pero nos preocupa que hay docentes que hay vacantes de jubilaciones o de pensiones, hay vacantes que surgieron por necesidad. O sea, hay estudiantados en este momento que no tienen quien descubra justamente su enseñanza en sus horas en la virtualidad. Es decir, si la motivación es la contención de gastos, es en educación y en salud. Por darles un ejemplo donde hay que contener gastos, no habrá otros espacios que son menos necesarios. Tenemos una cargamenta de asesores que tienen parecería un rol y un nivel igual que un ministro que están percibiendo grandes salarios que se llevan millones de dólares anuales. Tenemos viáticos, gastos de representación, algo, y lo vemos todos los días en las noticias, en el tema de la asamblea de diputados, en el tema de los ministerios. O sea, realmente hay que primero golpear o contener gastos en la cartera educativa y en la cartera de salud. Hubo recortes justamente a la Universidad de Panamá, hubo recortes en otros sectores también dentro del sistema educativo. Nuestra pregunta es, ¿a qué estamos apostando entonces en este país, compañera de la vida? ¿Cómo no, profesor? En primera instancia, pues definitivamente hay un modo de trabajar el tema de los nombramientos, primero por concurso y luego las vacantes que van surgiendo en el transcurso del año se manejan a través de las comisiones de selección. Claro que estas vacantes se manejan desde los recursos humanos, los departamentos de recursos humanos, de las direcciones regionales, hacia lo que es recursos humanos Panamá, o sea Cárdenas. Como bien señalábamos en el programa anterior, hacíamos un análisis de la responsabilidad, del rol, la función de los representantes sindicales que durante esta pandemia prácticamente han estado callados, silenciados, no se ve, no se ha visto la manifestación de acciones realizadas para proteger a las y los docentes que están en ese proceso de entrar al sistema educativo, derechos violentados, digamos una serie de requisitos o de digamos algunas limitantes que el Ministerio de Educación se dio el lujo de plantear en este concurso de difícil condición laboral y que esto truncó, truncó esas esperanzas de los docentes que están ubicados en áreas más distantes de poderse trasladar, de poder siquiera participar y esto definitivamente que esta circular que usted acaba de dar a conocer, de leer a este, a todos nuestros, nuestra audiencia está relacionada con esto, ¿por qué? Porque si bien es cierto, se da un cierre fiscal entre los meses de octubre, noviembre, ya allí inmediatamente hay una serie de acciones que quedan limitadas. Lo cierto es que no tenemos ningún tipo de informe de cómo fue el manejo de las vacantes que pudieron estar a disposición para hacer nombramientos durante este tiempo de pandemia, porque recordemos que las clases se suspenden en marzo y no sabemos en qué momento se continuó con la selección o nombramiento de docentes a nivel nacional. Cierto también el hecho de que, de lo que usted menciona, el pago a los docentes. Nosotros hicimos una lista, enviamos esa lista al Ministerio de Educación, nunca nos ha respondido, eso lo hicimos en el mes de abril, finales de marzo, abril, enviamos esta comunicación. El Ministerio de Educación no ha hecho absolutamente ningún tipo de comunicación de respuesta frente a esto y muchos docentes, entonces, sin pago, han tenido que ver cómo se ajustan a esta educación a distancia sin recibir un solo centavo. Entonces, eso desde el mes de marzo que fueron nombrados o nombradas. Entonces, ahora el Ministerio de Educación señala, pues, esto de que se va a suspender, a través del señor Alegría, de que se van a suspender estos nombramientos, pero lo cierto es que no sabemos cuándo se continuó y cómo se continuó con ese proceso. No hay transparencia y esa es una de las cosas que tienen que asegurar los representantes sindicales dentro de las comisiones de selección. Entonces, si bien es cierto, lo que generalmente ocurre con este cierre fiscal es que al 15 de octubre es que se anuncian a las comisiones que ya no se harán nombramientos porque no se va a poder hacer el pago correspondiente a las o los docentes que pudieran nombrarse en ese periodo del 15 de octubre hasta finalizar el año. Pero ahora se han adelantado y han anunciado que es desde septiembre. Entonces, esto nos indica una vez más, profesor, y que hemos tratado en otro momento, la intención del gobierno del señor Laurentino Cortizo y todo su combo de la quiebra del Estado. Se siguen gastando los mismos dineros en viáticos, en asesores como usted ha mencionado y en salarios altísimos de funcionarios que prácticamente no hacen absolutamente nada. Cuando en este país hay trabajadores que le han reducido su salario o trabajadores que están suspendidos o trabajadores desempleados. Ellos siguen ganando y siguen gozando de estos viáticos o de estas condiciones como si no hubiese pandemia, cuando ahí era la primera contención de gasto que debía existir. Entonces, esto nos llama la atención porque refleja una vez más la quiebra hacia donde está llevando este gobierno de Laurentino Cortizo a nuestro país, la quiebra del Estado. Entonces, este anuncio, un mes antes de lo que regularmente se da, es la comprobación de ello. Aparte de que esto no refleja transparencia porque nunca, en ningún momento anunciaron que se continuaba con la selección de personal en las comisiones o que habían vacantes que estaban llegando a las comisiones de selección. Así que definitivamente esto nos lleva hacia este punto y es importante reflexionar sobre esta quiebra del Estado que está llevando a cabo este gobierno, compañeros y compañeras, porque hay una lesión aquí. Lesión del derecho a adquirir un trabajo, lesión al derecho de una educación de calidad porque los docentes que hagan falta en este transcurso de lo que se ha reiniciado el año escolar implica que va a haber una recarga de trabajo porque entonces esa carga horaria la tiene que cumplir otro docente de la planta que hay en cada uno de los centros educativos. Y si estas materias son en el área científica o en alguna especialidad, definitivamente que las y los estudiantes son los que se van a ver entonces afectados porque no van a recibir ni siquiera a distancia, ya sea por WhatsApp, por correo o por la plataforma que sea, van a poder recibir material sobre estas asignaturas. Así que hay una gran afectación. Una vez más, la estrella de la educación es marginada, discriminada y tratada pues como lo menos importante en nuestro país, la educación panameña. Sí, es lamentable y evidencia. Reiteramos que la estrella nunca va a brillar porque nunca hubo pretensión de hacer brillar nada. Tenemos departamentos en muchas escuelas secundarias del país esperando nombramiento de docentes, estudiantes que de una forma u otra necesitan ese acercamiento y que, bueno, no sabemos cómo van entonces a ser promovidos si no tienen profesores. En el caso del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Normal, un docente que ya se separó hace muchos meses, inclusive antes de la pandemia, y todavía no se le ha nombrado este docente a esta escuela. Y los grupos de séptimo que deben dar, deben recibir clases de este docente o esta docente, están en espera todavía, imagínense, de este nombramiento que ya sabemos que no va a llegar porque ya se ha mencionado oficialmente a través de circular. También hay, supuestamente, digo supuestamente porque he buscado la misma circular y no la he encontrado, una que señala que la Dirección General está solicitando, supuestamente se solicita. Si usted me lo puede corroborar, compañera, se agradecería. Yo la tengo acá. Yo la tengo acá. Los docentes que están conectados. La tengo acá. Perfecto. Vamos a leerla. Está circular de DGE 1240223, Panamá 9 de septiembre del 2020 para directores regionales del señor Guillermo Alegría Zúñiga, director general de Educación. Respetados directores y directoras, solicitamos que nos hagan llegar a nuestro despacho con carácter de urgencia los nombres de los docentes por centros educativos que no han tenido comunicación con los estudiantes. Agradecemos su atención atentamente. Entonces, y esta no es la primera vez que se envía esta circular. Ya hay otras circulares que se habían enviado en otro momento con este mismo tenor, profesor. Entonces, ¿cuál es la intencionalidad? Si el Ministerio de Educación nunca se preocupó por utilizar la estadística que ya tenía y perfeccionar encuestas o mejorar las encuestas que se habían aplicado para tener una información más exacta o una información más verídica, más fiel o fidedigna de cuántos docentes y estudiantes tenían acceso a la conectividad, tenían acceso a internet o tenían algún modo, alguna alternativa de poderse comunicar por algún tipo de dispositivo. Eso nunca se hizo. Ah, pero sabemos, como este señor es un perseguidor del sector docente, así como también ha patrocinado y ha sido cómplice en la persecución de la dirigencia magisterial, bien recuerdo usted, cuando se le solicita a él el permiso para realizar las elecciones en centros educativos, las elecciones de la Asociación de Educadores Veragüenses el 30 de agosto del 2019 y que este señor truncó, negó esa posibilidad. Entonces, ahora, una vez más, reitera este tema de tener esa información de las y los docentes que están conectados o no o que se han conectado. Sabemos que esto es para, de alguna manera, ver el tema salarial, ¿sí? Ver, de alguna manera, sancionar a los docentes. El Ministerio de Educación, cuando anda en búsqueda de este tipo de información, no es para, de alguna manera, facilitar los recursos, facilitar capacitación, facilitar algún tipo de mecanismo para que los docentes puedan tener ese acceso. Recordemos que hay docentes que viven en el área comarcal, que no tienen acceso a la conectividad, que fuera del área comarcal hay otras áreas de difícil condición laboral donde tampoco hay acceso a internet. Entonces, definitivamente, que hay una condición de los docentes, al igual que estudiantes, que no le permite conectarse. Pero sabemos que esta no es la intención del señor Zúñiga, perseguidor del docente y de la dirigencia magisterial y cómplice de dirigencia que son corruptos y que se toman por las fuerzas organizaciones como la Asociación Educadora Veragüenses. Entonces, en esa vía es, pues, nuestro planteamiento con respecto a esta nota. Vamos a estar vigilantes y es necesario que las y los docentes que se encuentren en una situación de este tipo también se comunique con nosotros a través del sistema de defensoría laboral o a través de nuestros números para que podamos darle la asistencia que se requiere para que de esta manera no queden desprotegidos frente a esta persecución del señor Guillermo Alegría Zúñiga. Sí, cómo no. Aquí tenemos presente, creo que al compañero José Pinzón, si no me equivoco. Él, bueno, se encontraba, parece que tenía algunos problemas técnicos. Bueno, definitivamente que es un tema que es preocupante y, bueno, antes de ir al informe de lo que es la brigada docente para esta semana, rápidamente, solamente concluir que son medidas que al final no están colaborando en nada, están entropeciendo mucho más un proceso que a duras penas estamos podiendo sostener docentes, padres de familia y estudiantes, ya que el Estado se ha desvinculado realmente de la realidad de lo que vivimos todos los días los que estamos tratando de llevar la educación a distancia. Así que, bueno, seguiremos con este tipo de análisis y más adelante con nuestros programas. Ah, está el compañero Pinzón. ¿Cómo va, compañero? Bienvenido. Bienvenido, compañeros. Usted nos iba a hacer un planteamiento también, rapidito, unos dos minutos, sobre esa circular de la que estamos analizando ahorita, compañera de Ayer y yo, en la que, bueno, se llama a los lecciones regionales a que emitan listas de quienes están conectados a la plataforma, quienes tienen contacto con el estudiante, cuando ya no han asegurado de esa conectividad. ¿Cuál es su opinión, compañero, rápidamente? Adelante. Sí, bueno, primeramente saludo a todos los compañeros a nivel nacional, ya, a los que llevan ya la audiencia de este programa. Si te puedo informar que, bueno, dentro de la provincia de Colón, al principio fue una de las quejas que tuvimos nosotros, ya, con los directores de los diferentes planteles, ya que, después que tú estés conectado con tus estudiantes, porque a veces se habla de conectividad, pero la conectividad depende de qué manera el educador lo está haciendo, ¿verdad? El educador está presente al igual que el estudiante. Por ahora, en la provincia de Colón, sí, al principio hubo una quejita por eso de que los directores, algunos directores dependen por la circular que había mandado la dirección provincial, que llegan a hacer esto. La verdad es que, con quejas de los educadores y los demás, ellos han bajado la guardia referente a esto. Porque después que el educador esté dando su clase, ya, con sus estudiantes, porque el trabajo, recordemos que el trabajo de la conectividad y todo lo demás lo hizo el educador. No lo hicieron ni el director provincial, ni el director de una escuela. Eso del trabajo realmente lo hizo el educador de su casa, ¿verdad? Sí te puedo decir que no hay, pues hay un porcentaje muy mínimo de que el estudiantado no se esté conectando. Sí hubo algún pasito ahí esporádico de algún maestro o un profesor, pero son casos que, bueno, se escapa de sus manos, no estaban cobrando, tuvieron problemas familiares. Bueno, son casos ya que se escapa de las manos de uno. Pero gracias a Dios ya eso se ha arreglado. Y sí tenemos algunos problemas porque, mira, te puedo contar el ejemplo de conectividad de niños que estaban dentro de la ciudad y se fueron para la costa. Sus padres viajaron para la costa. Entonces tú, el niño está en la ciudad, viajaba para la costa. ¿Cómo se va a conectar el maestro, aunque tenga todas las facilidades que pueda hacerse estudiante allá? Bueno, se hicieron, se han hecho, como lo cual hemos hecho todo el funcionamiento para conectarnos con estos niños. Pero sí ha pasado un gran problema de que vemos que este señor Alegría habla de la conectividad y no habla de que ellos con la conectividad de los libros que iban a enviar a los estudiantes, esos niños de la costa se han quedado esperando esos documentos y ellos no hablan de eso. Ellos hablan de mandarle nota a los directores, ellos hablan de enviarle a los supervisores, pero del trabajo que no está haciendo el Ministerio de Educación, no hablan de ese trabajo que no está haciendo el Ministerio de Educación. Nosotros como educadores de la provincia estamos haciendo nuestro trabajo. Nosotros estamos poniendo nuestro grano de arena, vea, como educador, tanto en el sector primario, en el sector secundario, inclusive en el sector uno y todo. No he escuchado algún caso así que se esté dando dentro de la provincia, pero nosotros como educadores, nosotros semanal, nosotros tenemos que entregar un informe a la directora de la conectividad de nuestros estudiantes. Y así se está haciendo en cada sector. Ya el problema que hay, que sé que puede haber un problema es que se le habló de los cuadernillos a los estudiantes y esos cuadernillos no han llegado a ningún estudiante. Ahora, el problema es ese de cómo se va a trabajar con el niño de la costa. ¿Por qué? Porque el niño de la costa, se juega el caso de que no hay señales y lo que se había arreglado con los supervisores era que el maestro de la costa le iba a enviar los cuadernillos a los estudiantes, se iba a tratar de localizar a un padre o dos padres de familia en la comunidad para hacer la comunicación vía WhatsApp para que ese padre le transmitiera al niño y al padre de familia dentro de esos lugares de la costa arriba y costa abajo. Pero si todavía no hay cuadernillos, que eso no podemos, repito, no lo dice el niño de la alegría y no lo dice ni la ministra. Entonces, ¿cómo van a trabajar esos niños allá? Esa es la preocupación que debe estar pensando el Ministerio de Educación. ¿Cómo están trabajando esos niños de las costas en nuestro país? Como no, hoy agradecemos Pinzón, José Pinzón, dirigente del área de Colón, una realidad muy diferente a otras regiones del país y tampoco se ha visto la solución de estos problemas. Ya en la parte final, entonces, de lo que es el ámbito gremial, vamos rápidamente con un informe de lo que ha sido la brigada docente. Agradeciendo compañero Pinzón por la necesidad de participación para este programa del día de hoy. Como no, compañero. Saludos a todos. Gracias, compañero Pinzón. Sí, efectivamente, la brigada docente sigue realizando su trabajo, un trabajo arduo, un trabajo que no ha parado desde el mes de marzo en un compromiso como docentes y ciudadanos, ciudadanas, con nuestro salario, apoyando pues a lo que es ese sentir de una ciudadanía que está desprotegida, que el Estado no le está dando ni los bonos, ni el vale, ni la comida. Es una situación que nosotros hemos continuado día a día, semana tras semana, mes tras mes. Y hemos ido diversificando esa labor de la brigada. Hemos estado en conversación con algunos sectores, sobre todo el agro, para que pronto podamos realizar un conversatorio mucho más amplio, viendo el tema de lo que es la alimentación, que eso es importante, cómo asegurarle la soberanía alimentaria, la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, quiere decir que las personas puedan tener acceso a los alimentos y alimentos sanos realmente para una vida saludable. Pero también hemos estado en ese trabajo con personas que se quedaron sin empleo, personas que no tienen ningún tipo de ingreso y en esa vía pues decirle que, por ejemplo, el señor, aquel ciudadano al cual le colaboramos con una máquina de moler maíz, esto, él se está perfeccionando, ya está en lo que es la adquisición de un motor para de esta manera poder producir mucho más rápido esta materia prima y de esa manera pues aumentar la producción. Y estamos en esta vía viendo cómo se le da un apoyo para que esto permita también que la brigada pueda distribuir este tipo de alimentos, es decir, maíz tratado para que la población pueda alimentarse con este tipo de productos. Así que en esa vía pues estamos tratando de avanzar con la brigada docente que además pues trata de llegar a algunos hogares con algunos tipos de alimentos frescos. Cómo no, gracias compañera por el informe para esta semana lo que ha sido la brigada docente, ampliando y ahora diversificándose en su modo operativo de seguir apoyando a la población vulnerable en este país. Bueno, llegamos entonces al final de lo que es el ámbito gremial y bueno, enseguida entramos a lo que es el ámbito social. Dos temas puntuales, pero muy puntuales. Por una parte están las actividades que llevaron a cabo las enfermeras que, bueno, han tenido una respuesta a la libertad de prensa, pero a medias y pensamos que todavía sigue latente el tema del equipamiento y los otros elementos reivindicativos señalados por ellas no se han alcanzado. Y también para que nos haga en un solo resumen, también nos hable un poquito sobre, oiga, en este país parecería que la libertad de prensa no está ligada a la libertad de expresión o la libertad de expresión no está ligada a la libertad de prensa. Hablemos un poquito de ambos temas, compañeras, en unos breves minutos. Adelante. Cómo no, profesor. Creo que en el programa anterior estuvimos hablando algo de esto. Lo importante es que en el tema de las enfermeras, que lo abordamos en alguna medida en el programa anterior, en este programa es importante, queremos recalcar el hecho de que el ministerio, perdón, el gobierno, al quitar la educación, es decir, trasladar partidas de educación a salud, le está quitando educación, que no está cumpliendo con su deber de brindar los recursos, toma así de perseguir al sector laboral, ¿no?, de los docentes, las y los docentes. Entonces le quita a educación para darle a salud. Pero lo importante aquí es que la población debe tener una claridad y es que eso que se asignó, esas partidas que se dieron solamente era para pago hasta agosto. Es decir, que lo que resta del año no está seguro para este sector de salud y además lo que usted mencionaba, no se trató, ni se ha profundizado, ni se ha dado ningún tipo de informe últimamente de lo que es nombramientos o modificación de nombramientos a los que se hicieron temporales, porque realmente este personal que se ha contratado ahora durante la pandemia era un personal que se necesitaba antes, pero que por pura burocracia y por utilizar los fondos del Estado para gastárselo en asesorías, viáticos y demás, no se estaba designando para la contratación de personal. Y esta contratación de personal sobre texto de la pandemia la han hecho como contrato temporal y no permanente como se requiere. Entonces aquí hay un gran dilema, hay una gran problemática que va a continuar mientras este tipo de situaciones que tienen que ver con políticas públicas que realmente no se trabajen. Es el régimen político corrupto que no entiende de una vez por todas o que no asume su verdadero rol, o perdón, su verdadero rol no es ese, que no asume la responsabilidad manejando la cosa pública de cumplir con destinar los recursos necesarios. Y sobre el tema de todo lo que se ha venido dando, ese debate de la libertad de expresión y libertad de prensa o de quien debe ejercer la libertad de prensa de ser un profesional, realmente no es el debate de fondo frente a lo ocurrido hace unos días atrás y lo más reciente que ocurrió. Aquí hay un problema grave y es que ese régimen político corrupto, ya sean partidos oficialistas o partidos de oposición o personas, empresarios que pagan campañas, están involucrados en todo esto y entre ellos mismos están peleándose o creando violencia y aupando la violencia, digamos, celebrando la violencia, porque ver a una ex primera dama aplaudir la violencia, eso deja mucho que decir. Y más en un momento de tanta tensión como lo es la pandemia, un momento donde lo que tenemos que buscar es darle la seguridad de alimentación a la población y que en realidad no se den estos actos de violencia, no solo por el tema de que si fueron y firmaron a un expresidente o no incumpliendo con la ley como lo están haciendo las autoridades del gobierno, sino que aquí el problema es que ellos están evidenciando una violencia que ejercen siempre contra el pueblo, ahora están ejerciendo entre ellos mismos, pero se jactan de esa violencia. Entonces, este es el régimen político corrupto que está reflejando tristemente quiénes son y nosotros como ciudadanos y ciudadanas tenemos que verlo claramente porque no podemos seguir eligiendo a esas personas. Este es el momento, esa es una forma de proceso destituyente de lo que hemos tenido hasta ahora. Personas que han gobernado este país que generan violencia y violentan la ley cada vez que les da la gana porque nunca van a ser sancionados. Tenemos que reflexionar sobre esto y realmente mirar hacia eso y exigir, porque sabemos que el señor Laurentino Cortizo viene nuevamente con las reformas constitucionales y no vamos a permitir que las reformas constitucionales producen una mesa de concertación de un yo con yo entre los mismos empresarios, los mismos que apoyan las campañas políticas, ignorando la democracia, el pueblo, la participación ciudadana. Nosotros no vamos a permitir que esas reformas constitucionales pasen. Ya el pueblo se manifestó antes y sabemos que se va a volver a manifestar y que no aprovechen la pandemia para, una vez más, violentar las leyes o aprovecharse del pueblo y del temor de contagiarse con este virus. Vamos a estar vigilantes de que esto no suceda. Una constituyente democrática y soberana, con la participación de todas y todos lo que necesitamos para que el pueblo plantee cómo debe ser ese Estado que sea protector y que le dé seguridad a la población. Hace mismo, compañera, estoy claro, creo que ha sido un mensaje muy atinado que usted ha dado justamente en los análisis de las dos temáticas en lo que ha sido pues el ámbito social. Llegamos entonces al ámbito de Defensoría Laboral o segmento de Defensoría Laboral recordándoles a todos ustedes, amables docentes, compañeros docentes, también padres de familia que también están haciendo uso de esta plataforma, pueden seguir enviando sus consultas al WhatsApp del Sistema de Defensoría Laboral al número 6525-3989. Envíen su consulta en texto o audio, identificándose con sus generales, cédula, centro, escolar, donde labora, y describiendo con detalle sus problemas laborales, sean de carácter individual o de carácter colectivo. Estaremos ahí para poder orientarles de la forma más breve posible. Bueno, este espacio que viene en este momento es muy esperado, el ámbito, el espacio, el segmento de los Felices Cumpleaños, y estará a cargo de nuestra compañera Fulvia Abrego. Buen día a todos nuestros queridos oyentes de Realidad Educativa y Proyección Gremial. Fulvia Álvarez les saluda muy cordialmente. Tenemos una lista de cumpleaños en esta semana. Queremos nuevamente felicitar a nuestra querida amiga, ya madre de nuestra compañera de lucha, la señora Rosa Sánchez. Es la madre de la líder, profesora Yadira Pino. Le deseamos a nuestra incansable Rosa, muchos, muchos años más, que el Todopoderoso le conceda todos sus anhelos, y sobre todo, mucha salud, Doña Rosa. También estuvo de cumpleaños, esto es hasta la barriada de la felicidad, para el señor Mario Ulises Pérez Ábrego. Este saludo va muy cariñosamente de parte de sus queridos hijos, Mario, Marichel y Derrick. También saludo para la joven señora Luz Vergara, quien estuvo de onomástico en el día de ayer. Para nuestra querida Luz, mil bendiciones que el Todopoderoso le conceda felicidad. Pronto, pronto, el próximo 10 estará de cumpleaños, la licenciada Marichel Raquel Pérez. Mi adorada y querida hija, cumple el próximo 10 de septiembre. Te deseo lo mejor, hija, que el Señor te proteja, te dé mucha salud, y mis mejores deseos de felicidad para ti, hija querida. Y a todos los cumpleañeros que estamos, ¿verdad? Iniciando el mes de septiembre, pues póngale más vidas a sus años y no más años a su vida. Que la pasen súper, súper rico en familia. Y recuerden, la frase, quédate en casa, se cambió por, cuidado te quedas sin casa. Así que, por favor, a todos que vayan a los bancos, dense una vueltita por los bancos, porque no sabemos cómo estamos con los intereses. Así que, chao, chao, cuídense, los quiero mucho, hasta la próxima. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa, bueno, reiterando, que no le ponga más años a su vida, sino más vida a sus años. Así como lo plantea la compañera Fulvia en su tan esperado segmento de feliz cumpleaños. Recuerden, les invitamos a descargar la aplicación de AIB Noticias para teléfonos Android entre Google Play, escriba AIB Noticias y descargue la aplicación para seguir informándose con la programación en vivo o en diferido, con postcard, informativos de lo último en materia educativa, cultural y social de nuestro país. Y, por supuesto, también puede entrar a nuestro canal de video en YouTube, AIB Noticias, e igualmente puede ingresar a nuestro sitio informativo clickeando www.aibenoticias.com Como puede apreciar, nuestra querida audiencia, estamos innovándonos cada día más y mejorando nuestra técnica de comunicación para estar más cerca de usted. Bueno, nos despedimos entonces con las consignas de la digna lucha de los docentes panameños por una educación pública de calidad. Quien no se atreve a luchar no merece educar. Derecho que no se defiende, derecho que se fiebre. Para luchar por nuestros derechos tenemos que conocerlos. Hasta una nueva edición de este programa Tómase un café de realidad educativa y proyección gremial. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!